buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer juan 3 30 es necesario que él crezca pero que yo mengue por voluntad de dios todos somos diferentes cada uno viene diseñado para alcanzar sus propósitos pero el ser humano por alguna razón todo aquello que no nos agrega valor y nos meten problemas es algo que desde la época de adán seguimos haciendo sin embargo sabe cómo somos somos como esas flechas que tiramos para el cielo salimos con fuerza para arriba vemos cómo todo pasa sin afectarnos y entre más alto más alegre pero sin darnos cuenta que la caída está en el punto más alto que llega mire y ahí nuestra fuerza y todo empieza a disminuir y venirse para abajo al punto que esa flecha termina cayendo estrellándose en el suelo y así podríamos comparar nuestra arrogancia en la juventud nuestro orgullo en la madurez pero nuestra humildad en la vejez en la mayor parte de los casos ahora dios lo que busca es que nosotros saquemos lo mejor que tenemos nosotros y que podamos experimentar una vida bendecida sabe cuándo hoy dice el poder tener mansedumbre humildad el controlar nuestro carácter el eliminar la arrogancia nos va a ayudar a poder alcanzar ese estilo esa forma de vida que dios quiere para cada uno de nosotros pero no por obligación es por convicción él nos pudo haber diseñado tipo clones pero mire no sería lo mismo sin embargo para nosotros sería una vida insípida ser todos iguales recuerde ser una copia nunca va a ser mejor que una versión original todos nacimos para ser originales pero si analiza cómo fue cristo ese amor su tolerancia su fe su esperanza su pasión su perdón su gracia su paz su mansedumbre su humildad mire si a nuestra versión nosotros pudiéramos sacar la arrogancia el orgullo la envidia la crítica los celos la apatía la tristeza el mantenernos como víctimas y poder incorporar las características de jesús tendremos no una copia de jesús sino que una versión original propia de cada uno de nosotros básicamente la comunión perfecta entre jesús y nuestra vida mire al lograr menguar esa naturaleza humana e incorporar más de jesús sabe cuál es el reto no esperar llegar a viejo sino que de joven comenzar a poner en práctica y usted verá esos frutos como de agua viva correr de adentro hacia afuera de su vida y seremos como dice el salmo 1 3 serán como árboles plantados junto a corrientes de agua quedará su fruto en su tiempo y no cae y todo lo que hace prosperará mire si no es una bendición y vaya si no es importante estar en esa comunión con jesús y de esa manera menguar nosotros nuestra carne pero nuestro espíritu tocando el cielo todos los días a la par de dios vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por nuestros pecados señor haz que esta carne que nosotros tenemos mengue señor para que nuestro espíritu pueda crecer y poder tener esa comunión que tanto necesitamos nosotros señor te damos gracias te bendecimos en el nombre poderoso de cristo jesús amén